Bienvenidos a Aprende Remedios Caseros. Hoy tenemos propiedades y beneficios del té de canela. Antes de comenzar publicamos videos a diario, así que suscríbete, no olvides activar la campanita y seleccionar todos para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. La canela, a diferencia de muchas otras plantas en las que se utilizan las hojas o flores, aquí la protagonista es la corteza, que sin duda tiene maravillosos beneficios a la salud. Alivia la diarrea y las náuseas. Ayuda a la circulación periférica de la sangre. Hace que el cuerpo entre en calor y mejora la digestión. Además, en cocimientos concentrados combate la anemia y los estados de debilidad general. Las infusiones de canela bien calientes se usan contra los resfriados y gripes. Para comprender mejor los beneficios de la canela, aquí te los presento en detalle. Ayuda a controlar la diabetes porque mejora la utilización del azúcar. Mejora trastornos digestivos como gases, problemas espasmódicos y para tratar la diarrea, debido a su efecto antibacteriano, antiespasmódico y antiinflamatorio. Combate las infecciones de las vías respiratorias, ya que tiene un efecto secante en las mucosas y es un espectorante natural. Disminuye la fatiga y mejora el estado de ánimo porque aumenta la resistencia al estrés. Ayuda a combatir el colesterol por la presencia de antioxidantes. Ayuda en la digestión, principalmente cuando es mezclada con miel, porque la miel tiene enzimas que facilitan la digestión y la canela tiene un efecto antibacteriano, antiespasmódico y antiinflamatorio. Disminuye el apetito ya que es rica en fibra. Reduce la acumulación de grasa porque mejora la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Preparación del té. Poner a calentar medio litro de agua. Cuando esté a punto de soltar el primer hervor, agregar dos o tres rajitas de canela. Tapar y dejar hervir tres minutos. Apagar y reposar diez minutos. Ya tienes un delicioso té de canela, el cual puedes endulzar con miel si lo deseas. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario.